Música Como todos los años estamos haciendo la entrega de subsidios en los centros jubilados para todos los arreglos en las instituciones, para que puedan tener una ayuda y que puedan continuar con sus actividades. Es tan importante vincularse, sobre todo en la tercera edad, donde van, se encuentran, hacen juegos, viajes, paseos. El municipio siempre acompañando a los centros jubilados o a las sociedades de fomento. Sobre todo después de la pandemia, encontrarnos en estos lugares es muy importante para podernos vincular. El Intendente Juan Andriotti lleva a cabo una gestión donde tiene una mirada a los grupos de encuentro, donde le da importancia a la cultura, al deporte, a los clubes y sociedades de fomento del barrio y a todos nuestros polis deportivos. Pasamos un día hermoso y me pareció muy bien todo lo que hace la municipalidad para nosotros, para los centros jubilados. Excelente. Todo lo del apoyo que nos da es una cosa, una barbaridad. Gracias a la gestión del Intendente, que es la verdad que parece un hijo mío, Juancito. Todo lo que es lo del club, se lo vemos todo a la familia Andriotti. Yo me estoy muy contenta, muy orgullosa de Juancito. Lo quiero como si fuera un hijo, porque es una persona muy honesta, muy buena. Y quiero muchísimo a San Fernando, lo adoro a San Fernando yo. Y lo quiero mucho que está progresando San Fernando ahora. Ahora se ve el progreso, estar renaciendo de vuelta. Siempre nos dan un subsidio, Juan nos ayuda para que podamos comprar algo importante para nuestro centro. Muy contenta con todo. Acá la verdad que la mejor fiesta que tuvimos fue la de acá. Hemos pasado momentos muy difíciles y realmente han sido en muchos momentos con el apoyo y la ayuda del municipio y recibiendo un subsidio que cae en un momento muy, muy apropiado para las necesidades nuestras del centro. Gracias. Gracias.